Música Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy voy a preparar un agua fresca de kiwi con limón. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para prepararla. Aquí tengo los kiwis. Tengo nueve kiwis. Ahorita los voy a pelar y partílos en pedazos para ponernos a la licuadora. Aquí tengo yo tres limones verdes. Aquí tengo taza y media de azúcar. Es más, esto es suficiente para endulzar mi jarra. Esta, que es menos de un galón. Le voy a poner unas gotitas de colorante. El verde. Aquí tengo la agua. Y aquí tengo el hielo. Suficiente. Lo primero que voy a hacer es exprimir los limones. Y aquí tengo el hielo. Así que te voy a poner un poco más. Aquí también quiero. Y aquí tengo el hielo. Y aquí tengo el hielo. Y aquí te voy a ponerhalo. ¡Suscríbete! 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 Así los voy a pelar todos Aquí voy a dejar dos Para decolarla Ponérselos aquí a la jarra Aquí nada más los voy a partir Aquí ya los voy a poner a moler Luego voy a poner el azúcar también El limón Un poco de agua Aquí la tapo y la pongo a moler ¡Suscríbete! Aquí ya se molió Ahorita lo voy a poner a colar Para quitarle un poco de la semilla Aquí la pongo en la jarra Aquí el agua le voy a poner colorante Pero no le voy a poner Quiero que salga el agua natural Sin el colorante Tomar con sus hielos y su azúcar Le pongo hielo Aquí le voy a poner Aquí le voy a poner Y ya está. Para ponerle las rebanadas encima. Miren que sabrosa, bien refrescante. Aquí se los muestro. Bien sabrosa, bien refrescante. Así quedó la agua de kiwi con limón. Bien refrescante. Se la recomiendo. Está muy rica. Si les gustó mi receta, denle like. Suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas. Y gracias por mirar mi video.